hola estamos arrancando también con este programa un nuevo segmento que al que hemos bautizado a Arquitrending y la idea es un poco compartir con ustedes noticias que nos llaman la atención y que pueden ser objeto de discusión yo me tope esta semana con una no sé si algunos de ustedes siguen de Sim esta publicación inglesa si no me equivoco y bueno me tope con un artículo que tenía un título un poquito engañoso o sea salía que era como que en Suecia se va a construir la primera fábrica de cemento con emisión cero de CO2 y yo dije vaya que bacán como la han hecho no y este y nada pues si lees el artículo y pucha que o sea este explicar un poco la historia la fábrica de cemento es una fábrica alemana llamada Heidelbergs Cement y este y tienen una de sus fábricas principales está en Suecia en la isla de Gotland y ahí este se produce el tres cuartos más o menos de todo el cemento que se utiliza en toda Suecia pues si ustedes no lo saben la fábrica del cemento es responsable de aproximadamente el 8% de las emisiones mundiales totales de dióxido de carbón o sea un huevo y después de eso o sea la idea es que hacer que las emisiones se reduzcan en su totalidad hasta hacia el año 2030 pero la paradoja es que uno que todavía no saben cómo lo van a hacer dicen que una forma de hacerlo es utilizar una tecnología que utiliza unas aminas que lo que hacen es capturan el dióxido y la idea es que lo almacenen y que se metan en perforaciones en el suelo que son perforaciones son cavidades que se han originado a través de la extracción de otros combustibles fósiles como el petróleo y al pata al que entrevistaban quería darle como un toque poético es como que devolver el CO2 a su lugar de origen que regrese a casa algo así pero el tema es que o sea no es el único problema que tiene esta fábrica porque esta fábrica además contamina el agua produce muchos desechos y produce mucha y necesita demasiada energía y la energía que utiliza pues no es energía renovable entonces eso y otra cosa es que el mismo día que sale ese artículo sale otro artículo donde sale de que el gobierno de Suecia no le va a renovar la licencia a esta empresa entonces es por la contaminación justamente entonces es un típico caso pues de lo que se llama el greenwashing entonces eso es un poco lo que quería comentar con ustedes y bueno volver siempre al tema pues de nuestro querido concreto el hormigón armado que es casi inevitable yo creo que ya viene siendo la hora de empezar a buscar otras alternativas Sí, en definitiva es un tema hay varias cositas por desmenuzar ahí poco a poco vamos a ir sacando más pero dos cosas con las que me creo de lo que dice Jote una es buscar alternativas porque al menos acá en Estados Unidos se sabe que la construcción es responsable del 60% de los desechos constantemente se construye y se demuele y se construye y se demuele y entonces eso por una parte por otra parte la gente te suele decir no esto no hago madera porque el concreto es más perenne pero bueno si vas a destruir el mismo edificio en unos años más esto hazlo de madera nomás no entiendo por qué esta cuestión y de hecho me gustó mucho lo que hayas tocado lo del greenwashing porque la verdad es que yo suelo ser un poquito escéptico con las iniciativas tipo no usen la cañita o estas cosas porque realmente el tema de la contaminación es muy grave se está viendo lo estamos parando ahorita mismo ahí o sea lo que está pasando en Alemania y creo que las iniciativas tienen que ser fuertes y tienen que ser de gobierno y tienen que ser dirigidas a los principales contaminantes en este caso el concreto pues es una industria necesaria para muchas cosas no es que estamos buscando que se anule pero la verdad es que ahorita cualquiera lo puede hacer cualquiera puede usar esto concreto para cualquier cosa y tal vez deberíamos detenernos un momento y pensar si es la alternativa y otra cosa que quería hacer muy chiquita es que aquí se usa mucho la política que le llaman el carrot and stick la zanahoria o el palo como cuando tienes un caballo si le das la zanahoria va para ese lado y si no quiere ir bueno te cae el palo y esto yo creo que debe ser un poco políticas del estado quieres hacer una terraza en una parte digamos en un sitio donde la altura no te da bueno pero la puedes hacer si la haces de madera si no no y ese tipo de políticas de hecho influyen a que la gente empiece a repensar y incentivan la industria porque lo cierto es que ahorita en madera estamos muy muy atrasados acá se están haciendo ya edificios muy altos en Chile se están haciendo edificios altísimos de madera y bueno y muchas cosas han mejorado los sistemas anti incendios los sistemas de protección contra termitas sobre la industria está avanzando podríamos recibir un espaldarazo ahí del gobierno claro yo creo que de hecho estos temas recién se están poniendo en agenda hace algunos años no te voy a decir ahora pero si hace algunos pocos años se están poniendo temas en agenda de lo que es preservación del medio ambiente en la construcción y sostenibilidad y todos esos temas que yo sé que en otros países ya vienen rigiendo desde hace bastante tiempo como parte de la ley pero que en el Perú recién se están abordando hace algunos años entonces sí creo que es un tema importante para poner al debate invitamos a la gente que está viendo este programa a que pueda seguir en el hashtag que aparece acá abajo a través de redes y que pongan sus comentarios acerca de este tema y el debate que vamos a empezar en torno a él Hola a todos hoy día estamos con Rafael Freire del estudio Rafael Freire bajo su nombre Rafael Rafael aparte de ser arquitecto y un buen amigo además viene desarrollando las artes escénicas, artes visuales, viene desarrollando diseño y ha ejecutado proyectos importantes como el proyecto ADA del cual nos va a contar un poquito más ahora en donde se combinan arte, diseño y artesanía en realidad las prácticas multidisciplinarias que él de alguna manera ha ido incorporando a sus proyectos que van en todas estas líneas Hola Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola Todo bien, todo bien Rafael, cuéntanos bueno, hablamos un poquito acerca de la arquitectura hablamos del arte y cuéntanos acerca de esta participación tan activa que has tenido en todo lo que son las diferentes artes escénicas que yo las recuerdo desde muchos años atrás Bueno, es algo que yo en realidad he elegido ha sido una consecuencia de muchas casualidades bueno, yo desde el colegio me dedicaba al teatro desde que tengo más o menos 14, 13 años me dediqué al teatro antes de eso, antes del teatro pertenecía a varias organizaciones ambientalistas que trabajábamos con animales animales silvestres, fauna silvestre estuve muy metido en eso más o menos en, no sé, primero de media, segundo de media trabajando mucho con animales lo que hacíamos era recuperar animales que estaban incautados por la policía ecológica y viajábamos de nuevo con los animales para regresarlos a sus ecosistemas pingüinos, zorros, tigrillos, tortugas y así bueno, luego de eso estaba yo entre estudiar quizás biología o algo relacionado quizás al arte pero descubro el teatro más o menos también a los 14, 15 años comienzo a hacer teatro y me dedicaba intensamente al teatro prácticamente, termino el colegio e ingreso a un grupo de danza más que nada, que es el grupo íntegro que es danza contemporánea con Oscar Natter y luego el año 97 conozco ya a Carlos Cueva y Carlos venía de Dinamarca él trabajaba en la escuela nórdica en Horus de teatro experimental y decidimos hacer un grupo y presentar un primer hacer un primer proyecto el año 97 y de ahí bueno, me dediqué muchos años a trabajar a viajar y luego he trabajado con otros directores he viajado por teatro estuve en Estados Unidos, en Nueva York trabajando con un director que se llama Roberto Wilson Robert Wilson que trabaja ahí en Nueva York estuve trabajando con él por él es que yo llego a Indonesia en un momento también y luego bueno, con otros directores como Romeo Castellucci que es italiano también y así, ¿no? o sea, he tenido como que toda una, digamos una búsqueda dentro de las artes escénicas y en paralelo es que yo en realidad nunca decidí estudiar artes escénicas como que quería hacerlas en realidad más no estudiarlas sino experimentar haciendo haciendo talleres trabajando con directores con gente que está digamos investigando este campo pero en un momento decidí estudiar algo y dije, bueno estudio algo que se relacione un poco a esto y es que encuentro de casualidad también el taller de Juvenal Baraco un día fui mi hermano estaba estudiando ahí en la en la Ricardo Palma y un día voy de visita simplemente a ver qué pasaba qué hacía y veo alguna era una clase maestra me parece no sé de Juvenal o algo me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención y decidí bueno postular finalmente ingresé y comencé a estudiar arquitectura y hice los primeros ciclos el ciclo 1 ciclo 2 con Juvenal ciclo 3 hice Huaca ciclo 4 Manzana y todo ese y de alguna manera con Juvenal era pues también un espacio más que de arquitectura quizás de experimentación es lo que en realidad a mí me interesa ¿no? es la experimentación tanto en las artes escénicas o en la arquitectura o en el diseño ¿no? pero tener un espacio de experimentación y donde puedas conectarte ¿no? con muchas disciplinas ¿no? Rafa yo me acuerdo en esa época disculpa yo me acuerdo que en esa época se hacían estas maquetas que eran como unos habitáculos donde trabajaban primero la figura humana ¿no? creo que eso se trabajaba en el taller de Juvenal con Juvenal y no sé si me parece que se trabajaba con Lucho Longhi también ¿no? sí, sí estaba Lucho Longhi y esa Juvenal claro y hacían figura humana y el habitáculo el espacio y había un proceso de experimentación bien interesante claro y hay ciertos conceptos que desde ahí ya yo los comienzo también a un poco a integrar dentro de mí ¿no? de la manera como hago cosas el tema de la materialidad por ejemplo ¿no? el trabajar con la materia ¿no? el tema del trabajo desde la escala uno en uno o sea donde el cuerpo humano el cuerpo habita ¿no? los espacios y un poco tú lo que creas son experiencias que envuelven digamos a este cuerpo ¿no? y todo esto se trabajaba con Juvenal ¿no? en ese momento claro yo venía del teatro y en el teatro también había una experiencia intensa con el cuerpo ¿no? porque básicamente el cuerpo es tu gran tecnología es la gran tecnología que tú desarrollas para poder hacer una performance ¿no? y bueno eso se juntó eso se juntó y comenzó comenzaron a haber estos intercambios ¿no? también en cosas que yo comencé a hacer ¿no? dentro del teatro comencé a diseñar espacios comencé a diseñar objetos en un momento no solamente me dedicaba a trabajar como actor sino diseñaba también digamos el espacio y también ¿no? tenía como un doble rol a veces en el grupo ¿no? y luego ya comencé a hacer cosas también ya fuera del teatro más ligadas a las no sé artes visuales ¿no? digamos porque en realidad es un campo tan poroso tan poco definido que en realidad te mueves un poquito para un lado y puedes estar en otro contexto ¿no? como en una galería o en un museo ¿no? no hay tantas separaciones entre esas experiencias finalmente ¿no? sí yo recuerdo justamente con Rafa nos hemos conocido creo que el año que coincidimos en el estudio de Reynaldo Letgar ¿no? ya creo que fue el año 2001 me parece y quería comentar una anécdota este yo fui a ver una de las instalaciones justamente en donde justo me dijo Rafa que era su trupo LOT ¿no? que tenía con Carlos Cueva y pues viendo la viendo la performance me parece que fue Carlos Cueva el que dijo sí Rafa es un chico muy talentoso es un este es un artista que en sus ratos libres es arquitecto bueno en realidad la arquitectura ¿no? y el teatro están muy muy conectadas yo siempre las he visto así ¿no? no las he visto desconectadas ¿no? Rafa y una pregunta ¿cómo incorporas este tipo de experiencias en el arte en tu trabajo? por ejemplo ahora estaba viendo en tu website había por lo que puede ver hay una constante búsqueda de materiales y acabados que son esto digamos alternos ¿no? que no son procesados que no son necesariamente industriales hay una preocupación tectónica por eso no sé si nos puedas decir ¿cómo defines tú esta relación que tienes con el arte? ¿es como un constante back and forth de buscar de explorar otro tipo de sí o sea en realidad no es algo que yo lo he planificado en realidad ¿no? simplemente es como una consecuencia ¿no? de una cosa tras otra pero lo que sí estoy siempre es abierto a esos intercambios ¿no? creo que eso es lo más si quieres interesante de siempre tratar de estar abierto por ejemplo descubrí también el mundo del trabajo artesanal ¿no? de la artesanía y era también otro mundo ¿no? es un mundo que yo no conocía comencé a tener relaciones con artesanos a viajar con artesanos a ver los procesos que hacían y eso también me abre otro mundo ¿no? que luego trato también de integrarlo ¿no? a estos procesos digamos de investigación ¿no? entonces creo que no sé la interdisciplina o la transdisciplina es algo que yo lo he hecho de manera intuitiva y no premeditada ¿no? o sea simplemente las cosas se fueron dando yo sé que ahora ya hay inclusive no sé escuelas o cursos sobre arte interdisciplinario o interrelación de las artes o cosas así ¿no? que se están ya formalizando ¿no? pero cuando yo estudié esto no existía nada de esto en realidad era un trabajo más así de una búsqueda ¿no? más personal Rafa estaba viendo tu página tu página web ¿no? y en donde en donde está un poco la reseña de tu experiencia de quién eres y lo que haces hay una frase de Foucault que dice estamos en un momento en que el mundo se experimenta creo menos como una gran vida que se desarrolla a través del tiempo como una red que une puntos y se entreteje entonces esa frase yo la entendía como una situación en la que en distintos momentos distintas distintas situaciones distintas personas distintos contextos materiales o sea varios elementos de alguna manera se empiezan a unir y empiezan a trabajar en cierta armonía ¿es eso a lo que te refieres? ¿eso es lo que tú haces? Sí ¿no? creo que la metáfora del tejido es algo que también desde que desde que estuve hace muchos años en Holanda yo viví dos años en Holanda hice una maestría en Holanda en un centro que se llamaba de Pizzo Art Institute en Rotterdam o sea decidí ir a Holanda pero no no quería profundizar el tema de la arquitectura era el boom de la arquitectura en ese momento cuando yo estuve por allá pero dije no voy a más bien salir de la arquitectura y ir hacia un espacio de experimentación de artes visuales y el Pizzo Art era un espacio de investigación y experimentación que quedaba en Rotterdam que había mucho intercambio con muchas artes y postulé y ahí estuve leyendo muchas cosas una de las cosas que leí bueno fue Michel Foucault mucho y este filósofo Eduard Glissant que tiene este libro muy interesante The Poetics of Relations bueno ellos hablaban de estas de estas concepciones si quieres espaciales o digamos que el territorio el espacio se define a través de las relaciones ¿no? este concepto me me interesó mucho desde que lo descubrí desde que comencé a leer y y entendí un poco que mi práctica partía también de esta idea ¿no? de de crear estos vínculos y estas conexiones ¿no? es más crear como un tejido colectivo ¿no? un tejido que interrelaciona ¿no? que te interrelaciona a ti con otros y es ese tejido el que en realidad te define a ti o sea como dice Eduard Glissant uno no es nada si no entra en relación con otra cosa o sea en realidad nada existe o ninguna cultura existe solamente existe en relación ¿no? entonces esas relaciones que se entretejen es la que crean estas estos territorios y estos espacios ¿no? Glissant inclusive él propone que tiene toda una teoría sobre el Caribe ¿no? y sobre las islas del archipiélago el paisaje del archipiélago del Caribe y como en realidad el territorio físico no es tan importante sino lo que es importante es el territorio de las relaciones todos los vínculos que se generan a través de los intercambios entre las distintas islas es lo que configura un territorio ¿no? y bueno y luego lo último que he estado leyendo que es Arturo Escobar por ejemplo ¿no? que él tiene este libro que habla de los pluriversos y habla de tiene un concepto que se llama sentir pensar la tierra ¿no? y él habla en realidad algo similar él dice que uno al habitar un territorio lo que está generando son relaciones ¿no? entonces coloca por ejemplo una imagen de un hombre y su hijo en una canoa en un río y lo que él dice que existe detrás de eso es una cantidad son miles de relaciones con conocimientos sobre cómo manejar un bote sobre saber digamos la fuerza del río la fuerza del viento conocimientos sobre las plantas conocimientos sobre sobre la geología mil de conocimientos que están dentro de un acto que se llama el habitar y eso es en realidad lo que genera un territorio ¿no? por eso él dice que cuando a una persona tú la expropias o la digamos la sacas de su territorio lo que estás haciendo no estás solamente quitándole su tierra física sino estás destruyendo una red de relaciones una red de tejidos que se han creado en ese acto del habitar y un poco esa es la metáfora que siempre siempre la vení usando ¿no? y en proyectos por ejemplo como ecosistema del agua uno de los conceptos más importantes era crear un tejido colectivo ¿no? cómo crear un tejido colectivo era una de las preguntas cómo creamos un tejido colectivo donde estén elementos humanos y no humanos donde estén elementos digamos no sólo hechos por el hombre sino por plantas por minerales o por elementos como el agua ¿no? ¿tú crees que en cierta forma ahí sigue habiendo una intención en el mundo o para ser más concreto en el Perú de buscar esa digamos crear generar esas redes de alguna manera existe eso ¿lo ves? ¿o crees que nos estamos yendo para el otro lado? no hay tecnologías que nos pueden permitir recuperar eso ¿no? esto mismo ¿no? o sea las mismas tecnologías como el internet por ejemplo tienen ciertas capacidades ¿no? pero yo creo que depende cómo la uses o sea la tecnología en realidad es simplemente una herramienta ¿cómo la usas? es el tema creo que es el tema fundamental para mí más que la tecnología en sí es la manera el modo el modo cómo opera esta tecnología ¿no? entonces yo por ejemplo ¿no? o sea viendo un poco Lima como ciudad ¿no? y también como algunos referentes que han escrito sobre esto ¿no? por ejemplo como este arquitecto historiador Canciani ¿no? que escribe sobre el territorio andino por ejemplo entonces antes de la colonia el territorio estaba articulado ¿no? estaba articulado no existía una separación entre los mundos entre llamados urbanos que es un concepto también occidental y rurales o sea no había esa dicotomía entre lo urbano y lo rural ¿no? lo que existía era una gran articulación entre zonas de la costa zonas de los Andes caminos canales era todo un tejido en realidad que se digamos se enraizaba en el territorio y creaba todas estas estas relaciones ¿no? luego cuando viene el concepto urbano y el concepto de ciudad occidental que no concibe esto el concepto urbano más bien occidental parte de la idea de la ciudad amurallada parte más idea del control de un territorio a través de la grilla a través de los muros son conceptos totalmente distintos entonces lo que sucede según Canciani es que el territorio se desarticula y se generan esta separación entre la ciudad como Lima y el resto del interior del país ¿no? y parte de los problemas como el terrorismo o muchas de estas cosas se puede explicar a partir de la gran desarticulación que existe entre una capital como Lima y el resto del país que ha subsistido ¿no? desde la colonia ¿no? qué interesante qué interesante eso es una de las cosas que te oí en una de las entrevistas porque hablabas que cuando había sido Indonesia en esencia te habías dado cuenta que como que la arquitectura peruana tenía o sea podías encontrar más referentes en la arquitectura digamos precolonial en Indonesia que la digamos la que vino después que es como tú dices es europea tú hacías una reflexión que básicamente en esencia la arquitectura que practicamos ahora el concepto del espacio la experimentación es un discurso occidental y por extinción pues se niega la interpretación espacial que tenían otras culturas previas a eso ¿no? y como tú dices esto puedes explicar muchos conflictos a partir de la ocupación del territorio es importante un poco lo que tú dices o sea en realidad detrás de una manifestación como la arquitectura o cualquier otra expresión cultural uno puede encontrar ciertas estructuras y relaciones que se establecen ¿no? relaciones con el territorio relaciones entre las sociedades ¿no? que están dentro digamos de estas manifestaciones ¿no? entonces la estructura colonial o sea detrás de ciertas prácticas uno puede digamos entender ciertas estructuras coloniales y cómo operaban las estructuras coloniales bajo qué lógicas y bajo qué relaciones ¿no? y bajo qué tecnologías cómo usaban las ciertas tecnologías ¿no? como por ejemplo no sé el extractivismo ¿no? que es una manera de relacionarte con el territorio y un uso de ciertas tecnologías para lograr esto ¿no? y esto pero yo iba un poco más al lado o sea creo que era Marina Weissman la que decía que en esencia nunca se había hecho no se puede hablar de arquitectura latinoamericana en tanto nuestra forma de aprender la arquitectura siempre ha venido de Europa y como que seguimos siendo estando bajo ese discurso esa era la parte que a mí me interesó me parece tú me dirás que en tu arquitectura en tu propuesta hay una búsqueda por conectar de nuevo o salirte de estas jerarquías claro o sea en realidad yo no soy yo a Julio le dije esto yo no soy nacionalista ¿no? o sea no es que yo diga no vamos a a pensar solamente lo local o lo nacional porque porque las geografías y los territorios y las culturas son dinámicas no son estáticas quiere decir la arena del desierto del Sahara vuela todos los días a través del océano atlántico y llega a la Amazonía la geología que viene desde los Andes llega hasta Sudáfrica o sea no hay una separación y no son estáticas no son espacios y territorios estáticos son territorios dinámicos donde hay un permanente intercambio de digamos de culturas humanas y no humanas culturas materiales ¿no? que están en permanente en permanente digamos mezcla y intercambio entonces no es que uno diga mira yo hice una casa en Aspite hace muchos años y dije voy a construir una casa en el desierto y ahí en el mismo terreno a más o menos unos 5 kilómetros encontré a los artesanos que hacían los ladrillos de la arena del huaico ¿no? y dije bueno voy a fabricar mi ladrillo hice mi módulo de madera fabriqué mi ladrillo y con los artesanos modulé la casa a partir del ladrillo quiere decir a partir primero hice el ladrillo y a partir del ladrillo ya más o menos hecho diseñé la casa ¿no? la modulación de todos los espacios y bueno conversando con los artesanos me dicen Rafael esta tierra no es de aquí sino viene de los huaicos sabe Dios de dónde ¿no? de qué alturas entonces claro yo estaba construyendo una casa en el desierto pero con tierra de los Andes con tierra que había descendido de miles de metros de altura entonces el territorio no es estático el territorio se mueve y las comunidades humanas también entonces la colonización o la migración o la globalización generan estos intercambios que son positivos ahí el tema más es un tema de nuevo de estructuras y de relaciones de poder quizás regresando un poco si quieres a Foucault ¿no? quiere decir ¿cómo se generan esos intercambios? hay una relación digamos más horizontal más o hay una relación más bien de poder donde hay unos que subordina al otro ¿no? y en el caso de la arquitectura digamos precolombina o nativa en el Perú si hubo una gran subordinación ¿no? quiere decir todo lo que fue local fue visto como algo que no tenía un valor y más bien todo lo que venía de Europa o Estados Unidos era el nuevo norte era el objetivo lograr vivir como una sociedad no sé europea o norteamericana ¿no? ese fue el gran sueño de los latinoamericanos creo yo ¿no? de muchas generaciones ¿no? pero esto está dentro de una estructura como te digo de relaciones y poderes que se establece desde la colonia ¿no? yo creo que siempre nosotros inevitablemente pues hemos crecido con una visión occidentalizada ¿no? desde que somos pequeños el colegio y bueno en la universidad inevitablemente también ¿no? yo me acuerdo que todos esos cursos que eran historia de la arquitectura eran en un noventa noventa y tantos por ciento Europa ¿no? los periodos desde los clásicos o incluso antes hasta los periodos contemporáneos ¿no? modernos contemporáneos y como pequeños chispazos tocabas culturas de Asia culturas la misma precolombina ¿no? entonces de alguna manera entiendo que si hay un poco que hacer un poquito de desaprendizaje para poder ir capturando también estas otras ¿no? como visiones ¿no? sí mira yo también lo hice muy intuitivamente yo cuando regreso yo después de Holanda de estar dos años en Rotterdam me voy a vivir un año a Italia a Roma trabajé con este arquitecto Maximiliano Fuxas allí y bueno en Italia en Roma veía mucho piedra ¿no? todo era hecho de piedra pues Roma ¿no? estaba prácticamente en el centro de Roma ¿no? en el estudio y en un momento decidí regresar al Perú y lo primero que hago bueno cuando vengo al Perú tenía esta imagen de la piedra ¿no? y yo me preguntaba ¿no? pero la piedra en el Perú es tan presente ¿no? en los Andes en todas partes ¿por qué no está presente en nuestra vida contemporánea? en nuestra arquitectura en el arte contemporáneo en el diseño ¿por qué hemos hemos olvidado hemos olvidado digamos esta relación con esta materialidad que es parte de nuestro territorio y que los antiguos peruanos establecieron relaciones pues increíbles con la piedra ¿no? o sea si hay un país que tiene un imaginario de piedra es el Perú ¿no? pero es un imaginario que fue olvidado y prácticamente este no existe más ¿no? entonces yo cuando regreso comienzo a viajar un poco por el interior del Perú voy a ciertos ¿no? valles a ciertos y conozco a ciertos artesanos que trabajan en la piedra ¿no? entonces un poco recorriendo el territorio viendo los ríos cómo descienden las piedras viendo a las a las montañas y viendo toda esta diversidad que tiene nuestro territorio es que comienzo de nuevo a entender que el hábitat que el hábitat es una continuidad del territorio o sea tú habitas un territorio generas una relación con este territorio con estos organismos que habitan ya el territorio como son organismos minerales vegetales animales y a partir de esta coexistencia tú transformas intervienes el territorio y lo habitas ¿no? entonces el entender la materialidad de cada territorio es muy importante ¿no? porque tú tú generas una relación con esta materialidad ¿no? entonces si vas por ejemplo a los valles y subes vas a encontrar pues los ríos vas a encontrar las grandes piedras si vas a la costa cerca al mar vas a encontrar los humedales y vas a encontrar comunidades que han aprendido a vivir con la totora con el junco que han entendido que el agua viene del subsuelo y hacen estos grandes pozos como en Nazca ¿no? que son pozos como espirales para sacar el agua y así son culturas que han desarrollado una relación muy profunda con sus territorios y a partir de esas relaciones han generado arquitectura arte diseño ¿no? entonces esto es un poco lo que yo veo al regreso y trato digamos de plantear como una mirada ¿no? estamos conversando con Rafael Freire vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar un poquito más en proyectos de arquitectura que has podido desarrollar ¿ya? entonces en un momento volvemos y seguimos conversando bueno aquí estamos de vuelta en esa segunda parte queríamos ahora hablar un poco más con Raffo de algunas obras emblemáticas por así decirlo este digamos tú has hecho trabajos con Virgilio Martínez ¿no? le has diseñado los restaurantes Central y Mil y también has hecho también Joye que es una de las socias creo de él ¿no? y digamos mi interés era me interesaba saber cómo así logras conexión con él ¿no? porque claro yo veo un poco la arquitectura que tú haces y tu búsqueda tanto artística como arquitectónica y veo lo que hace Virgilio ¿no? y es como que como que se encuentran y como que calzan perfectamente pues ¿no? entonces este esto fue casual ¿cómo así logras establecer esa relación con él? mira yo regresé ¿no? de trabajar en Italia en Roma y bueno lo primero que me dediqué a buscar era piedras minerales viajaba a los cerros a los valles a las canteras me contactaba con artesanos conocí una persona que ha definido un poco también todo lo que he hecho en estos años que es Roberto Román él es originariamente su familia es ayacuchana el abuelo y el padre dedicado al trabajo de la piedra artesano de ayacucho y luego él migra a Lima y se ubica cerca de la zona de Chaclacayo ¿no? yo lo conozco y con él desarrollo una relación muy profunda ¿no? y con él viajamos y con él un poco vamos redescubriendo toda esta esta diversidad si quieres geológica mineral que está allí ¿no? igual visito el INGEMET el Instituto Geológico tengo contacto con ingenieros geólogos ¿no? para hablar de todos estos temas del mineral y la geología en nuestro territorio y en esas casualidades yo comienzo a recolectar piedras digamos ¿no? en los viajes que hacía recolectaba pequeñas piedras y hacíamos pequeñas pruebas y bueno alquilé un pequeño estudio en Barranco tenía ahí un estudio lleno de piedras en la realidad ¿no? y un día me llama una periodista holandesa que había estado que yo la había conocido en Ámsterdam ella es mitad peruano mitad holandesa y me dice yo Rafael estoy en Lima estoy haciendo un reportaje sobre la comida peruana pero quiero visitar tu estudio y yo le dije ven vente para acá ella fue a Barranco y se sorprendió ¿no? de ver este estudio y no hay piedras y cosas y comenzó a tomar fotos y ella al día siguiente tenía entrevistas con muchos cocineros y después de dos o tres días ella me cuenta que cuando visita a Virgilio a entrevistarlo y ve que Virgilio tenía muchas cosas también de piedra le dice oye mira y le enseña las fotos del estudio ¿no? y Virgilio a través de alguien me escribe y me dice oye me han enseñado unas cosas quisiera visitar tu estudio y yo le dije bueno ven cuando quieras estoy acá ¿no? y bueno y es así ¿no? que Virgilio va y cuando ve las piedras pucha se queda sorprendido ¿no? porque él interesaba ¿no? esa materialidad como parte digamos de una de una visión del territorio que él tiene ¿no? una visión a partir de ciertas alturas y ecosistemas ¿no? y es ahí que comienza una serie de intercambios ¿no? él me propone primero que le desarrolle algunas piezas luego me propone que le que le diseñe algunos objetos de mobiliario y en un momento me dice Rafael quiero que me hagas el nuevo restaurante ¿no? y es así es una secuencia digamos que se da igual de una manera casual ¿no? no está premeditada pero todo parte digamos de esta relación con las piedras ¿no? en un momento bueno Virgilio abre un restaurante fuera en Medio Oriente y es la primera vez que hacemos ya un proyecto a gran escala todo se hace aquí en el Perú como artesanos y se lleva a Medio Oriente y se hace allá este restaurante fue lo primero que hicimos luego de eso viene lo de Cusco lo de Mil antes de Central era lo de Mil y entonces un poco también Virgilio ahí me llama un fin de semana y me dice yo Rafael quiero que viajes conmigo este domingo al Cusco quiero que veas un lugar y fuimos a Moray ¿no? fuimos a Moray estuvimos ahí este el fin de semana y me dice tengo la idea de hacer un restaurante aquí ¿no? igual ¿no? lo primero que yo traté de hacer en esos luego de esa visita regresé muchas veces y lo primero que hice fue hablar con las comunidades conocerlas primero hablar un poco con ellas con la gente que trabajaba allí y que me cuenten un poco que me enseñen un poco su territorio y un poco todas estas relaciones que ellos ya tenían establecidas ahí ¿no? entonces ellos tienen conocimiento sobre fibra sobre tejido sobre procesos textiles sobre agricultura sobre agua manejo de agua y todo eso ahí se me ocurre y viendo también que crecía el Ichu en esta zona que son más o menos 4.000 metros que le propongo a Virgilio hacer un nuevo techo con las comunidades que tiene más o menos 700 metros cuadrados tejido ¿no? tejido con Ichu con la fibra que crecía ¿no? en esta zona ¿no? igual ¿no? fue también como un proyecto medio así como utópico porque nadie sabía cómo tejer un techo de Ichu y ya en esa comunidad las abuelas habían aprendido a hacerlo me decían ¿no? este Rafael mi abuela la casa de mi abuela era de Ichu pero luego vino la calamina y se botó el Ichu y se puso la calamina ¿no? es fantástica ¿no? claro y yo le dije oye pero ¿y qué pasa? ya no saben cómo se tejen no ya nadie sabe cómo se tejen entonces lo que yo yo también por otra casualidad de la vida yo ese mismo año tenía un viaje programado en Indonesia y yo tengo una amiga arquitecta allá en Indonesia en Bali entonces yo voy con este problema y le pregunto a mi amiga allá en Bali tengo una fibra que se llama el Ichu que es una fibra corta con estas características ¿tú crees que me puedas ayudar a reaprender una técnica para poder tejer un techo que pueda soportar lluvias digamos torrenciales ¿no? lluvias muy fuertes y ella me orienta ella me orienta me lleva a ciertos lugares porque en Indonesia a pesar digamos de todo el proceso de colonización la tradición local ¿no? del uso del bambú el uso de las fibras vegetales ha prevalecido existe todavía es una cultura viva que no se ha perdido ¿no? entonces yo en realidad ahí reaprendo un poco ciertas técnicas y regreso a Moray y hacemos prototipos ¿no? hacemos prototipos hacemos pruebas hicimos me acuerdo que te echamos creo que dos o tres metros cuadrados vino la lluvia probamos me asesoró mucho también Samuel Charca que es un científico de la Universidad UTE es uno de los pocos es el único departamento de estudios de fibras vegetales del Perú me parece que existe solamente un departamento de estudios de fibras vegetales en Brasil y otro que está armándose en la Universidad UTEK él igual es un investigador del dicho de otras fibras ¿no? de acá del Perú él me asesora mucho y me dice cómo se debe trabajar la fibra y a partir de eso hacemos ya los prototipos y hacemos el techo con la comunidad ¿no? y bueno y es un techo que dura aparentemente iba a durar poco tiempo hasta ahora está ahí han pasado ya cuatro o cinco años y sigue ahí yo pensé que iban a durar dos ¿no? porque la idea era que sea algo que esté conectado con los ciclos quiere decir hay un ciclo que es cuando crece el lichu el lichu se seca en la época seca y en ese momento se corta sin sacar la raíz solo se corta y se va digamos guardando y entonces hay toda una conexión de transformación con los ciclos naturales los ciclos del territorio y los ciclos de una arquitectura digamos que se conecta con toda esta tradición y con toda esta transformación ¿no? que era un poco la idea ¿no? que siempre esté vinculándose a toda esta dinámica de un territorio digamos este ¿no? en ese caso de Mil es una renovación en realidad ¿no? porque justo Oscar Boracino ha sido el arte original y bueno y ahí ha habido unas conversaciones un poco digamos conceptuales de ciertas cosas el proyecto originalmente tenía teja ¿no? o sea todo el proyecto tenía una teja y Virgilio en una de las conversaciones que tenemos él me pide que por favor quitemos el carácter colonial del espacio y entonces claro la teja es un elemento que se trae en la colonia y es un elemento que primero se fabrica de manera artesanal y luego ya viene de producción industrial ¿no? en el caso del restaurante tenía una teja industrial ya no era la teja artesanal hecha a mano que existe el inicio de la colonia ¿no? entonces bueno es un elemento simbólico importante y para Virgilio también es muy importante porque la gastronomía que plantea Virgilio es una gastronomía que está como site específic digamos es site específic está localizada en un entorno especial en Moray todos sus insumos todos sus insumos todos sus insumos están allí digamos en un radio no sé de 10 kilómetros digamos en el 80% de sus insumos ¿no? y bueno lo más importante es las relaciones que se establecen con las comunidades o sea tú vas a un lugar ahí y haces un proyecto pero a partir de un vínculo y de una relación que has establecido con las comunidades locales ¿no? que eso de nuevo ¿no? para regresar a lo que conversábamos al inicio es una lógica distinta ¿no? yo puedo ir a un lugar a no sé a extraer mineral o a explotar no sé qué pero no genero un vínculo ni con el territorio ni con los habitantes humanos ni con los humanos ni con la flora ni con la fauna simplemente voy y exploto material ¿no? eso es una manera de relacionarse pero hay otras maneras tú puedes ir a un lugar y generar vínculos vínculos con plantas con animales con sociedades con comunidades y crear inclusive una una estructura económica productiva pero son maneras distintas de generar estas relaciones ¿no? entonces un poco la idea con Virgilio y creo que lo que nos ha unido mucho con Virgilio es un poco esta manera establecer este tipo de relaciones digamos con las comunidades y con los territorios ¿no? es algo que sí que coincidimos compartimos desde que nos conocimos ¿no? él es muy respetuoso ¿no? de las comunidades locales es muy respetuoso de los ecosistemas ¿no? y trata de usar sus insumos digamos tratando de mantener y preservar y no destruir los ecosistemas al contrario tratando de difundir la importancia que tienen ¿no? todos estos ecosistemas para el territorio ¿no? y para la vida ¿no? humana yo creo que de verdad fue una excelente coincidencia que puedas conectar con Virgilio porque creo que se inserta un poco en ese movimiento de slow food y me parece que lo tuve un poco por ahí ¿no? por explorar los sistemas locales la biodiversidad los materiales como dices establecer insertarte un poco dentro de esos sistemas ¿no? claro yo por ejemplo ya para hablar de central de barranco ¿no? en central de barranco luego de mil Virgilio me dice Rafael quisiera hacer un nuevo restaurante en Lima busquemos un lugar y yo tenía una relación con la casa Tupa que está en barranco que era un edificio ya de concreto armado ¿no? que funcionaba como talleres de artistas y bueno entran en contacto y finalmente se resuelve hacer el proyecto allí y allí por ejemplo el punto de partida para mí fue un reciclaje ¿no? quiere decir ya había habido ahí una intervención o sea había habido una casona colonial se demolió se construyó esta estructura de concreto armado y luego venía esta nueva capa ¿no? que es como una geología de nuevo ¿no? una nueva capa que sería el nuevo restaurante ¿no? entonces un poco la idea para mí era tratar de mantener esta geología esta geología ¿no? y reciclar digamos todo lo posible toda la estructura de concreto y no solamente eso ¿no? todo lo que había en el espacio ¿no? objetos materiales organismos vegetales plantas árboles todo esto ¿no? ese fue el punto de partida reciclaje del agua ¿no? todo se iba a tratar de reciclar y sin intervenir usando materiales locales y algunas tecnologías ¿no? en el caso del concreto se usó la fibra de carbono por ejemplo ¿no? se hizo un refuerzo con fibra de carbono y se hizo todo un reforzamiento estructural para que soporte las nuevas las nuevas cargas de este nuevo espacio ¿no? el costo de un reciclaje es por supuesto mucho mayor era mucho más económico digamos botar toda la estructura de concreto y este y hacer algo de cero ¿no? pero nos parecía importante digamos este esfuerzo por reciclar lo que ya existe y por y algo que siempre me ha interesado es combinar tecnologías quiere decir tecnologías locales con tecnologías producidas en otros lugares ¿no? como esta tecnología de la fibra de carbono ¿no? o sea siempre me parece interesante que una tecnología como por ejemplo el adobe o el tejido o el trabajo por ejemplo con piedra ese tipo de tecnologías entre comillas llamémoslas más artesanales ¿no? más ¿no? de pequeña escala puedan combinarse con otras tecnologías y puedan crear un diálogo entre esas tecnologías ¿no? entonces claro es un edificio que está automatizado que tiene miles de sistemas es una ¿no? es una especie es un laboratorio prácticamente ¿no? pero todas esas tecnologías conviven con otras tecnologías y están fusionadas ¿no? quiere decir el adobe o la quincha o el trabajo con los telares o la piedra convive con todo esto ¿no? y un poco eso que siempre me ha interesado ¿no? no no este no poner una tecnología sobre la otra no decir que lo manual es menor que lo digital o que lo artesanal está por debajo del industrial ¿no? yo creo que hay muchas calidades y lo interesante es crear un espacio de nuevo más heterogéneo y un espacio donde todas estas tecnologías puedan comenzar de nuevo y un poco esa ha sido la idea ¿no? de central ¿no? si eso eso que comentas es muy interesante lo de las capas ¿no? al haber existido un mismo lote de diversas edificaciones y me hace acordar un poco no sé si lo conoces la municipalidad que diseñó Enric Miralles en Utrecht que también tiene no sé si 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 conoces ese proyecto que parte un poco de la misma idea ¿no? el resultado es otro claro pues sabes que Enric Miralles tenía un poco su su rollo pero también habla pues de esas le cargan ese proyecto y él justamente al recibir el encargo él descubre que en ese lugar habían habido otras edificaciones entonces y trata de rescatar y escarbar y y poner en el edificio este que él que él entrega finalmente este traer las capas de esas edificaciones que él logra encontrar digamos ¿no? ¿no? que vino justamente a la a la memoria quizás nuestras no sé ciertas maneras de pensar la arquitectura sobre todo la arquitectura moderna nos ha hecho nos ha hecho olvidar o no relacionarnos con estas complejidades ¿no? de por ejemplo eso ¿no? reciclar lo existente generar todas estas estas diversidades de materialidad y de tecnologías de distintos tiempos que pueden coexistir en un mismo proyecto yo personalmente me interesa más lo diverso me interesa esa diversidad y esa complejidad digamos de una de una estructura ¿no? y un poco claro en la geología o en la biología puedes ver puedes encontrar esas complejidades ¿no? a veces quizás este no sé los procesos más industriales han simplificado y han creado más bien patrones muy homogéneos muy homogenizantes o muy genéricos ¿no? y más bien por otro lado hay un gran esfuerzo del territorio y de la cultura por la diversidad ¿no? quiere decir mientras las sociedades humanas se esfuerzan por generar lo diverso ¿no? culturalmente artísticamente ¿no? y la misma naturaleza todo el tiempo está promoviendo lo diverso ¿no? en mutaciones mezclas este ¿no? composiciones este de distintas cosas parte digamos de nuestra de nuestra visión si quieres de lo contemporáneo ha creado una imagen más genérica y más homogenizante de una sociedad y yo creo que ahí por ejemplo yo veo una una desconexión ¿no? quiere decir mientras el territorio lo que lo que está haciendo es produciendo diversidades a veces la arquitectura está tratando de ocultarlas o impedirlas que se desarrollen o homogenizando ciertos territorios ¿no? en palabras más simples es como que construir igual en Trujillo como en Chitos o habitar igual Trujillo que no sé que Chincha o que este Puno ¿no? quiere decir las lógicas más homogenizantes sobre territorios tan diversos ¿no? entonces ahí se genera un problema ¿cómo afrontar eso? el problema es la diversidad cultural racial lingüística territorial ¿cómo el hábitat puede integrarse y puede integrar a todas estas sociedades diversas ¿no? creo que esa es una pregunta que el arquitecto se debe hacer hoy día ¿no? en todas las ciudades ¿no? Rafael una pregunta de lo que acabas de decir por ejemplo ¿no? todos estos retos que se plantea o que de alguna forma debería plantearse el arquitecto entiendo yo que en tu por tu experiencia digamos ¿no? o sea son unos en el Perú y son otros cuando hacen arquitectura fuera del Perú ¿cómo ves eso? o sea ¿qué diferencia encuentras de hacerlo acá y de hacerlo en cualquier otro lugar como Indonesia en fin cualquier otro sitio fuera del Perú más allá del tema técnico ¿no? o sea netamente un poco bueno nosotros estamos ahora el nuevo proyecto que estamos haciendo es en Indonesia justamente ¿no? fuera del Perú por también estas casualidades que en un momento también así como fue la piedra yo me hago la pregunta estuve en Indonesia conocí a una experta hace muchos años como 20 años atrás de bambú Linda Garland y ella fue la que me dijo en Perú hay bambú ¿sabes tú? me nombró las especies la guadua angustifolia me habló de la caña brava yo no tenía idea por supuesto y le digo no pero ustedes están en la latitud de bambú ustedes tienen un montón de equipos de bambú yo estaba en la luna no sabía ¿no? y bueno luego regreso a Perú y comienzo también a investigar el bambú y por qué no se desarrolló una arquitectura de bambú en ciertas zonas ¿no? con mucho potencial ¿no? siendo una especie que crece tan rápidamente y que puede integrarse en vivienda social en vivienda este ¿no? digamos a mediana escala ¿no? es un elemento también para el diseño mobiliario para mil cosas ¿no? entonces bueno viajo un poco también acá al interior a Zulliana la zona de la costa norte cerca del Ecuador hay mucho ¿no? de esto que tiene mucho potencial y bueno ese viaje de investigación de bambú me lleva a conocer allá una persona interesada en hacer un hotel en Indonesia y hace dos años y medio comenzamos el proyecto entonces desde un principio lo que yo planteé le planteé era hacer como dos equipos un equipo local de allá de Bali y un equipo acá nosotros peruanos y un poco lo que estamos tratando de hacer que entre estos dos equipos estamos haciendo el proyecto nosotros le proponemos cosas y ellos lo que hacen es un poco territorializarlo ¿no? es como tratar realmente de emplazar la idea esta en un territorio y en una materialidad y en una tecnología también que ellos tienen ¿no? relacionadas a sus costumbres también y a su religión ¿no? porque son hinduistas entonces es una serie de factores muy complejos que lo que tú tienes que entrar es como que en un intercambio justamente para no imponer ¿no? para no imponer estructuras que más bien impidan ¿no? que se den estas manifestaciones diversas ¿no? quiere decir Indonesia es único Bali es único en el mundo no existen dos Bali es único en el mundo ¿no? y esa cosa única es lo que se debe preservar a nivel urbano a nivel cultural ¿no? que para mí es uno de los grandes valores de tenerlo diverso ¿no? entonces ese intercambio es muy importante hay un tema del idioma trabajamos bueno en inglés hacemos las conferencias de suma en inglés mandamos los planos en inglés tenemos un equipo de ingenieros peruanos estructuras sanitarias eléctricas y un equipo de ingenieros allá en Bali y están en ese intercambio también mandando distintas propuestas validándolas o cambiándolas es un proceso bien interesante ¿no? y bueno y ahora estamos también colaborando con una es una empresa que se llama Ibuku Ibuku se dedica a construir con bambú allá ha hecho el Green Village el Green School y ellos producen también piezas digamos elementos para proyectos ¿no? por ejemplo falsos cielos o muros o pisos entonces parte de los elementos también una gran parte va a ser hecha con bambú y va a ser fabricada allá en Bali un poco también siempre tratando de apoyar a lo local ¿no? o sea tratando que en su no sé en un 80% el presupuesto el budget vaya a ese a esa localidad y realmente la gente de ahí hay un tema económico que yo también creo que los los arquitectos no lo hemos entendido los cocineros han entendido más esto y eso me lo enseñaron los cocineros ¿no? tú cuando haces un restaurante tienes una relación con el agricultor entonces hay una relación entre un centro urbano y un espacio si quieres agrícola que tú generas hay un intercambio económico entonces quiere decir tú tienes que generar un intercambio justo y un intercambio que cada vez genera una relación mucho más sostenible y profunda porque depende de esa persona ¿no? para que tu producto que comes tenga una calidad muy alta ¿no? entonces se generan relaciones muy estrechas con los agricultores ¿no? los cocineros viajan generalmente y generan estas relaciones con los lugares donde se producen donde se producen estas ¿no? esta comida ¿dónde está ese proceso de adaptación y no de imposición del que ¿no? entonces un poco la idea siempre es eso que un proyecto beneficie a lo local que un proyecto beneficie económicamente y genere un intercambio económico con el mundo local ¿no? y no una relación de explotación ¿no? que es otro tipo de relación ¿no? son distintas relaciones que uno puede establecer ¿no? tú puedes ir a explotar o puedes ir y crear una relación digamos más equitativa ¿no? entonces la gastronomía nos está enseñando eso creo que antes que la arquitectura la gastronomía ha sido más este ha tenido esa visión al futuro y ha pensado que estos procesos son los más sostenibles en el tiempo ¿no? que buena reflexión para ya casi cerrar el programa porque sí de verdad me gusta como hay una constante preocupación por entender el territorio en el que intervienes y establecer un diálogo como tú dices no imponer no decir esto es lo que yo hago y lo pongo acá sino aprender y una sinergia ¿no? con diferentes equipos yo creo que en una sociedad como el Perú sobre todo que es tan heterogénea ¿no? tantas culturas tantas lenguas tantos territorio tan diverso ¿no? creo que es lo más lo más adecuado ¿no? justamente generar esas políticas que partan del diálogo que partan del intercambio que partan de esta de esta comprensión del valor que tiene esa diversidad ¿no? eso es lo que yo apuesto ¿no? es lo que yo apuesto y lo que digamos promuevo ¿no? en los proyectos tanto de arte como sin ser como te digo cerrado a todas las influencias increíbles del extranjero al contrario ¿no? pensar un territorio como un organismo abierto un organismo que se está fusionando con el mundo ¿no? no como un organismo cerrado ¿no? sino permeable ¿no? a todas las influencias en el futuro eso me gustaría saber cómo qué proyectos tiene más adelante yo soy bastante optimista ¿no? yo creo que bueno las nuevas generaciones los arquitectos tienen hoy día un terreno quizás ganado ya ¿no? yo veo otras generaciones y efectivamente ¿no? la relación con el mundo local fue una relación que siempre fue subordinada ¿no? yo creo que hoy día ya hemos llegado ¿no? a una especie de horizontalidad y un diseñador joven pues tiene la posibilidad de diseñar pues con una computadora con una CNDC usar BIM pero a la vez también puede usar un telar también puede hacer piezas con mate burilado usar cerámica o sea no hay una jerarquía entre estas tecnologías al contrario se complementan se enriquecen ¿no? creo que esas fusiones tecnológicas esas fusiones culturales ¿no? es un potencial increíble ¿no? que el Perú lo tiene ¿no? hay por ejemplo un artista de cerámica en Berlín que está haciendo cerámica usando también sistemas electrónicos ¿no? entonces todas estas nuevas fusiones van a aparecer ¿no? y creo que este espacio este tejido que está un poco desarticulado y roto se puede comenzar a coser y a suturar ¿no? sí muchas gracias Rafa la conversa ha estado buenísima espero que haya sido también del agrado de nuestra audiencia no, yo feliz feliz está con ustedes y los apoyo en todo lo que pueda ¿no? díganme yo estoy a su disposición ¿no? para ayudarlos en difundir estas conversaciones ¿no? con tantas personas que pueden aportar tanto ¿no? como ustedes ¿no? la idea del podcast es básicamente estar en una plataforma para diferentes maneras de ver la arquitectura ¿no? porque al final de eso creo que se trata que cada quien tiene una propia experiencia y una propia forma de entenderla y justamente creo que esta diversidad es lo que se la carrera tan tan interesante ¿no? sí claro que sí feliz de estar con ustedes gracias por invitarme gracias Rafa excelente un abrazo un abrazo un abrazo nos vemos chao adiós bueno hemos estado en esta conversación tan interesante y tan cercana con Rafael Freire y hemos conocido un poco más de su trabajo y de sus proyectos ya aquí estamos dejando también en la descripción y en esta pantalla los datos de contacto de Rafa y de su estudio y esperamos verlos pronto nuevamente siganse suscribiendo sigan escribiéndonos en redes sigan mandando sus comentarios que todos los leemos y en lo posible los respondemos entonces los esperamos en un próximo episodio muchas gracias gracias hasta la próxima